Así es que a pesar de todo, es una canción que escribí, es una necesidad que sentí. Yo a veces cojo parejas que admiro. Y de tanto relacionarme con ellos, llega un día que estamos compartiendo. Venga aquí, ¿cómo tú conociste a Carmín? Entonces, pues, le pregunté a Carlos Rechani. Al entonces, este amigo mío tendría como unos 70 años. Y yo tendría como unos 35, 40. Y me contó la historia de él y su esposa, Mirna. Me pareció tan fascinante que yo un día sentí, porque hay que sentirlo. Sentí e hice una canción basada en lo que él me contó. Casi, casi es la actoria 100% que yo le añadí la música. Y logramos hacer a pesar de todo. Hay una parte de la letra que dice que escuché tu voz llamarme a solas dulcemente y no tuve que llegar porque nunca yo me fui. Quiere decir que estaban ahí y estaba para ellos. Y como dicen por ahí en la calle, lo que está para ti, nadie te lo quita. Es un amor que comenzó. Y por circunstancias que tiene la vida en muchas ocasiones, ese amor se vio interrumpido forzosamente. Y el tiempo transcurrió con diferentes caminos y pasaron los años por diferentes caminos. Pero esos caminos tomaron un giro similar y en un momento dado los caminos convergieron nuevamente. Y en ese instante donde se encontraron nuevamente había unas circunstancias que no estaban al principio favorables para que se unieran y ese amor no había decrecido. El amor estaba ahí. En realidad había aumentado. Y se unieron de una forma... Yo disfruté. Porque ahí fue cuando los conocí. Yo no los conocí antes. Y... Hasta que, irónicamente, le dio cáncer. Y a los seis meses del cáncer, pues, le dio cáncer a ella también. Irónicamente, estuvieron por unos meses separados hasta que el cáncer los venció. Y... Y... Vasán... Y... Gracias por ver el video.